Esto tiene que ver con alcantarillas, pero es en Atoyac, donde cerca de las zonas de los bancos, las zonas de las sucursales bancarias, se encuentra una alcantarilla sin tapadera de Telmex. Únicamente colocaron una base de madera para que las personas no caigan ahí, pero es un peligro que se corre constantemente debido a la gran cantidad de personas que por ahí caminan. Es una zona céntrica, igualmente vehículos que pudieran caer en esa alcantarilla. También en otra parte también se encuentra, en la calle Nicolás Bravo, esquina con José Agustín Ramírez, se encuentra otra alcantarilla de Telmex, tiene varios días. Igual tenía por ahí un cono que se ve ahí para que no caigan los automóviles. Esta es más pequeña, pero igualmente es peligrosa para quien por ahí camine. Aquí solamente se encuentra estos dos conos y es un peligro. Ahí ven cómo pasa esa motocicleta muy cerca de esta alcantarilla. Esto es en Atoyac, donde se está peligrando la ciudadanía, los peatones que por ahí circulan en estas calles céntricas de Atoyac, estas alcantarillas ahí destapadas. Pues hay que tener mucho cuidado al caminar ahí cerca de estas alcantarillas en Atoyac, debido a que esta que se ve ahí al fondo está en la zona de las sucursales bancarias. Hay muchas personas que por ahí caminan o pudieran tener algún accidente.